¡Suscríbete al canal! 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 ¡Já fleñado a laomina! ¡Me acabo de perder! ¡Ah, por allá! ¡Vamos al colegio! ¡Estoy cantando! ¡Ya estoy! ¡Ven Vite! ¡Hola! ¡Vamos al colegio! ¡Vamos al colegio, tonto! ¡Hola! ¡Ya lo sé, tonta! ¡Vamos! ¡Vaño! ¡Vaños! ¡Mira a mí! ¡Mira a mí los macros que tiene Vite! ¡Sí! ¡Ya lo conozco hace un año tirando con él! Mira, sí ¡No tengo macro! ¡Es mi superclick! Claro, es jitter click Sí, claro ¿Cuántos clics das por segundo? 40 Se nota, se nota que es tu jitter click ¡Ey, estúpido! ¿Qué te pasa? ¿Qué me miras? A mí no me dices en tu click ¡Idiota, te voy a matar! ¡Eso es el mejor amigo! ¡Me mata, que me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Me mata, me mata! ¡Eso te pasa por perro! ¡Eso es mi mejor amigo! ¡Sangre, sangre, padre! ¡Patrón de patrones! ¡Antes de morir! Voy a decir algo antes de morir ¡Vita, eres una niña! ¡Pero si ya te ha muerto! Tengo mi super pico de emergencia Te voy a enterrar ¡Socarte tú! Dime, ¿por qué Pepe? Si Fernando se murió, ahora ¿qué me gusta? ¡Aquí estoy de nuevo! ¡Ya renací porque Vita es mi mejor amigo! ¡Se sabe la canción de Pepe Miro! Al final mira sus videos ¡Aquí estoy! ¡Claro! ¡Ey, idiota, ¿qué haces? ¡Te voy a matar otra vez! ¡No, perdón, te quería ser ofreciado! ¡Soy aquí, idiota! ¡Muere! ¡Déjame en paz! ¡Toma! ¿Viste? ¡Mora, yo soy más fuerte! ¿Viste, Mora? Sí, por eso me gustas ¿Por quién es más fuerte que Vita? ¡Ah! ¡Cállate, Mora! ¡No es más fuerte que yo! ¿Quieren ver quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte a ver? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Cálmate, Vita! ¡Aquí no! ¡Hola! ¿Pero qué tenemos que hacer ahora? ¡No, no, no sé! ¡Oye! ¡No sé! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Han visto lo que hay acá en mi casillero? ¿Qué hay? Se derrapó el casillero y tiene solo uno ¡Sí! Y tengo un... ¡Hola! ¿Quién te habrá dejado esto? ¡Tantas flores! Hay un... Hay un libro, espérense Hay un libro... ¡Ah! Dice... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice... Hola, Mora, pasaba otra vez por acá para decirte que te quiero y te ves bonita hoy Atentamente... ¡Hola! Tu admirador secreto ¡Hola! ¿Quién será, no? ¿Quién será? ¿Quién será? Oye, Milo... ¿Te acuerdas que... No, no, no... La vez pasada me vio algo a mi casa ¿Pero te dio alguna pista? ¡Ah! Que yo no soy... No, no me dio ninguna pista Pero se nota que... Que sabe admirar lo bonito ¡Ah! No sé si tanto es... Es un tonto, eh Es un tonto Dame todo ¡No, no! Dame que lo quemo ¡No! Dijo... ¿Viste? Cuchaste, Mora, eso es una pista Dijo... Mira, mira quién está ya, Phil, mirando Mira, ¿viste? Estaba ahí Fernando mirando por aquí Oye, mira... ¿Y si es Fernando? ¡No, no, no! No es Fernando, soy yo... Digo, no, yo no soy No, ¿viste? No es porque recién dijo el que lo puso acá Así que está hablando como un tercero Exacto A ver... Fernando no creo tampoco porque no es tan... Tan humilde Si es Fernando o Timo Quizás... No, no, Timo no ¡Shh! Quizás sea Timo Puede ser Timo Quizás sea Candela ¿Qué? ¡No es verdad! ¿Cómo va a ser Candela? ¿Puede ser Candela? ¿Cómo? ¿Si no te sepaste? ¿Cómo va a ser? ¿Puede ser... Eh... No sé Yo creo que... Rigoberto ¿Ustedes, chicos, qué creen que pueda ser? ¿Vita, Timo o Fernando? ¡Yo! ¡No! ¿Puede ser aquí Stimpa y mira? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Ah, sí! ¡Es verdad! ¡Steinpai! ¿Quién es Stimpai? Este... ¡Steinproi! ¿Quién lo conoce a ese Stimpai? No, ¿quién es? No, eso sí es la p... ¡Espera! ¡Claro! ¡Yo! ¡Pero no lo conozco! ¿Quién es? ¡No lo conozco! ¡No lo conozco! ¿Quién es? ¿Qué es eso? Fernando ¿Qué pasó? ¡No, no es Fernando! ¡Es esta cosa! ¡Es el Lube! ¡Mira! ¡Mira abajo! ¡Está sosteniendo un bloque de tierra! ¡Oye, sí es cierto! ¡No, no tengo un problema! ¡Sí! ¿Qué pasó? ¡Saco un poco! ¡Sí me cae la piedra porque es muy pesada! ¡Hola, pero! ¿Qué te pasa, señor? ¡No, chiquito! Acabo de darme cuenta que... ¡No! ¡Que está cargando la tierra! ¡No! ¡Levanta la tierra que no se te ve la cara! ¡Sí! ¡Ay! ¿Qué le pasa a este? ¿No será este el dominador secreto? ¡No creo porque recién lo conozco! ¡Ay! ¡Hola! ¡Se ha muerto! ¡Oye! Entonces... ¡Vamos a clases que nos estamos haciendo tarde! ¡Bueno, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es que saco la tierra! ¡Me asusté porque estaba tu cabeza al revés! ¡No! ¡Sí! ¡Normal! Estabas hablándome con la cabeza al revés! ¡Vamos a quedar! Oye, amor, eres demasiado grande, ¿no? De cuerpo ahora que lo veo. ¡Sí! ¡Soy un poco más alta que tú! ¿Será porque tengo cuatro años y tú tres? ¡Oh! ¡La puede ser! ¡Ay! ¿Cuándo se sacó al director? ¿Al director? ¡Ay! ¡No puedo entrar! ¡Sí! ¡No puedo! ¡No, pero no podemos pasar porque está ocupado! ¡Pero, ¿por qué no me dices? ¡Perdón! ¡Vamos a clases! ¡Vamos a clases! ¡Pero, la puerta! ¡Qué! ¡Deja de pasar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!